Hola, hola amigos, saludos. Termina la primera semana del Tour de Francia, séptima etapa que se ha corrido el día de hoy, una crono individual que ha ganado Renko Evenepul con 28 minutos en 25 kilómetros de distancia, 28 minutos 52 segundos para Renko Evenepul. Tadek Pogacar que sigue siendo líder sólido con 27 horas 16 minutos para Tadek Pogacar. Evenepul que se consolida como segundo a 33 segundos y a 1 minuto 15 está Jonas Vingegaard, el podio en este momento del Tour de Francia. La gran pregunta es si está sentenciado, ya la prensa internacional habla de eso, algunos medios, si está sentenciado el Tour de Francia. Yo creo que no, yo creo que no. El nivel de Jonas Vingegaard va a ir de menos a más. Es un corredor que como me pasan los días, las fechas se va sintiendo mejor. Ciertamente viene, como todos sabemos, del accidente que sufrió hace casi tres meses o más atrás. No tiene ritmo, no compitió, pero es un ciclista que con los días se va sintiendo mejor. Es curioso, conforme los demás se sienten mal y el cansancio y la fatiga los agobia, Jonas Vingegaard viene de menos a más. Pogacar es fuera de serie, los dos son fuera de serie. Pero decir a esta altura con una semana de Tour de Francia que está sentenciado me parece prematuro. Es mi humilde opinión. Hay que dejar que los días corran, que las etapas corran y ya veremos. Me parece que de momento, aunque hay 1 minuto y 15 segundos de diferencia entre uno y otro y en el medio de ellos, Evenepool, que podría sacar beneficio en río revuelto, ganancia de pescadores, lo que hay que decir es que el Tour está abierto y se vienen semanas complicadas. Dos, faltan dos largas semanas para que termine el Tour de Francia. Este es el breve resumen de lo que ha sido la semana del Tour de Francia. A nombre de nuestro socio comercial Albert Bikes en Grecia, 21 007247, el número. Nos vemos. Saludos.